¿Qué carajos está pasando en Venezuela? ¿Qué carajos está pasando en Venezuela? Con Ángel Guerra. Bienvenido y bienvenida, comenzamos. Trump hizo público su reconocimiento a Guaidó como presidente venezolano. Al reconocimiento se sumaron Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Brasil y Argentina. A pesar de que en el caso de Brasil, Jair Bolsonaro ha declarado que a través del voto no se consigue nada. A través del voto usted no va a mudar nada en este país. Nada, absolutamente nada. Esto no va a mudar. Infelizmente, un día nos partimos para una guerra sin vida. Y haciendo un trabajo que la gente le da no sé, matando 30 mil. Matando. Si va a morrer algunos inocentes, todo bien, porque la guerra va a morir no sé. Caso similar con Mauricio Macri en Argentina, quien constantemente ha replicado el discurso de desprecio hacia Venezuela. Nosotros no le damos 30 de inflación, le damos más de 50. Porque todas esas tarifas nos estaban dejando sin energía, nos llevaban a Venezuela a pagón, sin agua. O sea, a eso íbamos. En México, las reacciones por parte de personajes políticos y mediáticos, quienes han sido conocidos por su postura antichavista, se han posicionado a favor de una campaña de desinformación. Por su parte, la mañana de este 24 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se respetarán los principios de autodeterminación de los pueblos y no injerencia. Y se apoyará la propuesta de la ONU sobre realizar un diálogo interno para evitar una escalada de violencia en el país sudamericano. Entre tanto, el gobierno de Bolivia y Cuba han manifestado su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Como respuesta al acto de Guaidó, Nicolás Maduro anunció el rompimiento de toda relación con el gobierno de Estados Unidos y dio un plazo de 72 horas para que los diplomáticos de dicho país abandonen Venezuela. Además, acusó a Juan Guaidó de llevar a cabo acciones golpistas, apoyado por una operación injerencista. Los ataques de Estados Unidos hacia el gobierno de Maduro se han incrementado desde que en mayo de 2018 se religió para el periodo 2019-2025. Los comicios adelantaron por solicitud de la propia oposición venezolana, por lo que en lugar de celebrarse en diciembre como debería haber sucedido, se llevaron a cabo el 20 de mayo de 2018. Durante las votaciones participaron 15 partidos políticos y por voluntad propia, tres partidos decidieron no entrar en la contienda. Sin embargo, su negativa no ilegitima o invalida el proceso democrático. Al final, los resultados favorecieron a Nicolás Maduro, quien obtuvo el 67.84% de los votos, seguido por Henry Falcón, con el 20.93% de los sufragios. El proceso electoral estuvo acompañado por 14 comisiones electorales de ocho países, dos misiones técnicas electorales, 18 periodistas de distintas partes del mundo, un europarlamentario y una delegación técnico electoral de la Central Electoral de Rusia. Los comicios se realizaron con el mismo sistema electoral que en 2015 le dio la victoria en las elecciones parlamentarias a la oposición. Se usó un sistema automatizado que no permite que el elector vote dos veces, pues se activa con la huella dactilar. Además, el software fue auditado 18 veces en un procedimiento que fue transmitido en medios públicos, contando con las firmas de conformidad de todos los partidos que participaron en la contienda. A diferencia de otros países, ningún partido impugnó los resultados en las pasadas elecciones en Venezuela. De ahí que al no haber pruebas o denuncias presentadas, se considera que no existió fraude o violación a la Constitución y normas venezolanas. Hasta el momento, se han reportado 16 muertos durante la jornada de disturbios en el país. Gracias por continuar con nosotros. Es Perspectivas en Rompeviento TV y estamos charlando con Ángel Guerra. Ángel, bienvenido nuevamente a Rompeviento. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar aquí como siempre. Gracias. Este es un medio que queremos mucho. Gracias, Ángel. Ángel, hablábamos, este video que publicamos y que se editó el día de ayer por Rompeviento, hoy día viernes 25 de enero, o sea un día después, de 16 pasó a 26 muertos que lleva ahorita el conflicto en Venezuela. Si pudiéramos arrancar, Ángel, con una breve síntesis, ya no tanto histórica, sino vigente, ¿qué origina ahorita este conflicto en Venezuela? Bueno, hace ya varios meses, desde poco antes de mediados del año pasado, el Grupo de Lima y Estados Unidos, o mejor dicho, sería decir, Estados Unidos, le ordena al Grupo de Lima no reconocer al presidente Maduro cuando le tocara tomar posesión el 10 de enero de este año. Maduro había sido electo, como se ve en el documental, con casi el 70% de los votos y con una participación como la que hay usualmente en elecciones. Por ejemplo, Estados Unidos. Y le tocaba tomar posesión, como lo hizo el 10 de enero, y comenzó a montarse toda una gran campaña internacional, hoy Maduro le llamó golpe mediático, donde se ha distorsionado todo, como ya se ha hecho a lo largo de los años con Venezuela, pero esta vez con una hazaña y con una falta de escrúpulos verdaderamente asombrosa. Uno ya no sabe hasta dónde puede llegar esto de la deformación, de los hechos, de la información, y de mostrar, inclusive, muchas veces fotos, videos, que no pertenecen a la realidad que se está pretendiendo mostrar. Hay mucho fake news, ¿verdad? Hay mucho. Tanto de un lado como del otro, ¿no? Marchas que fueron hace años o... Hay una batalla, particularmente en las redes sociales, en Venezuela, que es una... algo que es importante seguir para tomarle la temperatura a lo que está pasando, porque la oposición y el chavismo, en estos momentos, o sea, en momentos álgidos como este que estamos viviendo, ahí emiden fuerzas. Y bueno, pues ahí se presentan videos, se denuncian, eso es falso, y en general, lo que yo he visto en Venezuela, o sea, estando en Venezuela, aunque uno lo puede ver metiéndose en Twitter, es que esta, lo que los chavistas llaman guerrilla comunicacional, es sumamente activa, tiene mucha iniciativa, y además no es vertical, o sea, es una cosa absolutamente horizontal, donde en un momento dado pueden tomar una directiva de Maduro o algo así, u otro líder del proceso, pero hay muchas iniciativas que parten de ellos mismos. Y, pues obviamente, como hay un enfrentamiento, en este momento, de carácter frontal, pues se tiende a la exageración, y se tiende... Pero bueno, yo creo que el chavismo es mucho más apegado a los hechos, y tiene una ética en ese sentido, que los enemigos. A ver, Ángel, para tratar como de ubicar un poco el tiempo de Venezuela, el tiempo de América, el continente americano, y muy particularmente Sudamérica, las elecciones en Brasil, la llegada de Bolsonaro, y de pronto viene una ofensiva fuertísima, ya con Bolsonaro ahí, ya que Bolsonaro toma posesión, no tiene ni un mes que tomó posesión, y está relacionada esta ofensiva con la llegada de Bolsonaro, ¿qué está detrás de esta campaña? ¿Por qué ahorita, desde la lectura que tú tienes, a qué responde que sea en estos momentos? Ya hablaremos del petróleo, reservas petroleras, que ese es otro tema, pero para entender el momento, ¿por qué ahorita? Bueno, muy pronto, en Estados Unidos, se percató, de que a partir de la elección de Chávez, se estaba desarrollando una ola, de gobiernos progresistas, revolucionarios, transformadores, que llegaron a cubrir casi todo el mapa, de América del Sur, y América Central, y el Caribe, bueno, pues, que hubiera durante 10 años gobiernos de izquierda en el Brasil, no es cualquier cosa, se quise sacar a treinta y tantos millones de personas de la pobreza, lo mismo ocurrió en Argentina durante 13 años, y ellos desencadenaron una ofensiva, una ofensiva que la izquierda no estaba preparada para enfrentar, que la izquierda fue tomada por sorpresa, que algunos gobiernos no pudieron resistir, porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, y de Argentina, hay que preguntarse por qué, a pesar de todos los enormes beneficios que recibió la población, en el caso de Argentina, se pierde la elección, es verdad que por muy pocos votos, pero ¿por qué se perdió? Y en el caso de Brasil, se produce un golpe parlamentario, pero ¿por qué se produce? Porque el partido con el cual estaba gobernando el partido de los trabajadores, o sea, el partido de Lula, eran unos delincuentes, unos bandidos, o sea, el partido del movimiento democrático brasileño, que es un antiquísimo partido en Brasil, que ya ha devenido una verdadera agencia de corrupción, pues simplemente se viró del otro lado, y se prestó al golpe contra Dilma, y esto es lo que ha llevado Bolsonaro, o sea, Bolsonaro es un hijo del golpe, porque si Lula no estuviera en la cárcel, hoy Bolsonaro no sería presidente de Brasil. ¿Cómo explicar esa parte, por ejemplo, Ángel, que se hacen en las encuestas, antes de que metieran a Lula a la cárcel, Lula estaba hasta arriba de las encuestas, digamos que, vamos a decir que la izquierda estaba hasta arriba de las encuestas, meten a Lula a la cárcel, y gana Bolsonaro, la ultraderecha más recalcitante. Y en dos meses dio un brinco en las encuestas, impresionante. ¿Cómo explicar eso? Bueno, ahí, primero, lo que te decía, yo creo que la izquierda tiene que hacer un examen de conciencia. Una autocrítica. Bueno, sí, de eso ha hablado Leonardo Boff, de eso ha hablado Frey Beto, de eso ha hablado Walter Comar, que es un dirigente muy esclarecido del Partido de los Trabajadores, de la necesidad de valorar lo que se hizo. Bueno, Frey Beto ha dicho una cosa, no creamos ciudadanos, creamos consumidores, y por lo tanto, bueno, personas que recibían mucho, pero que no tenían conciencia política, que no sabían por qué lo recibían, que no sabían a qué se debía eso. Inclusive, te voy a decir un dato impresionante. Se hizo en muchos barrios populares de Brasil, ya en los meses finales de Dilma, una encuesta, para preguntarle a la gente por qué tenían lo que tenían. Respuesta de la gran mayoría, porque me lo dijo Dios. Y ahí se refleja el trabajo de las sectas evangélicas que se montaron donde el PT abandonó el terreno, porque el PT tenía trabajo político y social en todos esos barrios populares. Y una vez que pasa el gobierno, va abandonando ese trabajo. Déjame, déjame regresamos a Venezuela, y mi pregunta original, que tiene que ver con, ¿está relacionada esta ofensiva que hay contra Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, y gobiernos conservadores de Sudamérica, y de otros países, ¿está relacionada con la llegada de Bolsonaro o no? Sí, sí, claro, Bolsonaro es... ¿Qué papel está jugando actualmente Bolsonaro? Muy negativo, a pesar de que Bolsonaro es una figura que no las tiene dudas consigo. No sé si te has visto todas las contradicciones. ¿Pero qué papel le está jugando ahorita Bolsonaro? El papel que está jugando... Bolsonaro se ha aliado con la extrema derecha cubana de Miami. Está recibiendo dinero, el hijo de Bolsonaro, además está viajando constantemente, se reúne con el senador Marco Rubio, que ha sido comisionado por Trump, para derrocar el gobierno venezolano, el gobierno cubano y el gobierno nicaragüense. Esa es una misión que Trump le ha dado a Marco Rubio, y que además Marco Rubio lo hace encantado de la vida. Entonces, Bolsonaro, en este cuadro, pues imagínate Brasil, es un continente, Brasil es una gran potencia, es la séptima economía del mundo, o sea, es un país de una potencial enorme, unos recursos biodiversos incomparables. Por cierto, en grave peligro ahora la selva amazónica, con las medidas que Bolsonaro piensa tomar. Pero ahorita vamos a eso. Regresando a lo de Venezuela, ahorita hay una gran campaña mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro, impulsada desde los Estados Unidos. Tienes a la gran mayoría de los medios de comunicación más poderosos de Estados Unidos, los de Sudamérica, de países de Sudamérica, incluso de México también. Tienes dos medios que intentan hacer un contrapeso a toda esa campaña que nosotros identificamos, como Rusia Today, y Telesur. y entonces tienes posiciones extraordinariamente radicales en un punto y en otro. No me refiero a los medios, sino a la postura de los países que están tomando esto. Y en el caso de los medios, pues bueno, Telesur, estrechamente vinculado también con el gobierno venezolano, y Rusia Today, pues también que tiene una línea editorial más de izquierda en ese sentido. ¿Cómo leer ahorita que tú que estás posicionado en favor del gobierno bolivariano, por ejemplo, ¿qué decirle a la gente? ¿Cómo entender este momento, este conflicto? ¿Por qué no respaldar al gobierno de los Estados Unidos? ¿O por qué sí apoyarlo desde tu mirada? Bueno, el gobierno de Estados Unidos, como voy a repetirme a Bolívar, los Estados Unidos parecen llamados por la providencia a plagar a las Américas de miseria en nombre de la libertad. ¿Qué cosa positiva ha traído el gobierno de Estados Unidos? El sistema imperialista. Yo no digo el pueblo de Estados Unidos, que es un pueblo que tiene enormes valores culturales, humanos, etc. Eso no está fuera de duda. No tenemos nada. Las personas progresistas, de izquierda, revolucionarias, no tenemos nada en contra del pueblo de Estados Unidos, sino contra el sistema. Es un sistema que, como demuestran las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que es un libro que debiera estudiarse en todas las escuelas, se ha hecho del saqueo, se ha hecho de la explotación de nuestros países a lo largo de toda su historia, de agresiones, de intervenciones militares, de golpe de Estado, golpe de Estado contra Arbenz, golpe de Estado contra Juan Bosch, golpe de Estado contra Goulart, golpe de Estado en Argentina, golpe de Estado en Chile, asesinato de Allende. Ese es el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que podemos esperar de Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar en la actualidad con una pandilla como la que encabeza Trump? Ahí está Bolton. Bolton es un loco, es un demente, es un tipo que además totalmente irresponsable. Cuando era embajador en Naciones Unidas, acusó a Cuba de que estaba exportando armas químicas. Afortunadamente estaba el presidente Carter en Cuba en ese momento de visita. Fue al Centro de Ingeniería Genética con Fidel, que era donde supuestamente se producían las armas químicas, y salió Jimmy Carter en una rueda de prensa en La Habana a decir, eso es un centro de investigaciones que lo que hace es producir vacunas, medicamentos para salvar vidas. No hay ninguna arma química allí, ni biológica. Ese es Bolton. Popeo, bueno, es el jefe de la CIA, y además es un tipo muy ligado a Banu y a toda esa, a Wright que surge en Estados Unidos. Nicky Ghali, que es otra del grupo, aunque ya no está embajador en Naciones Unidas, pero forma parte de él, por lo más reaccionario, son gente ignorante, y Marco Rubio. ¿Qué podemos esperar de esa gente? ¿Qué es de Mike Pence en este video que sale haciendo un llamado? Bueno, es una cosa grosera, grotesca, o sea, es un golpe de Estado ordenado desde la Casa Blanca. Salgan a marchar mañana y reconozcan a Guaidó, que es el presidente legítimo de los venezolanos. O sea, que lo que ocurrió al día siguiente estaba orquestado desde Estados Unidos y ordenado. Ya ni siquiera tenemos que apelar a los planes del Comando Sur de Estados Unidos, que hemos estado argumentando, porque ahora desde la Casa Blanca dan la orden de que se dé el golpe. O sea, es una cosa verdaderamente insólita. O sea, cuando se había visto que incluso desde el propio Estados Unidos se ordenara un golpe descaradamente desde la Casa Blanca por el vicepresidente y al día siguiente se convalidara por Trump que después del show ese que montó el payaso de Guaidó en una plaza del este de Caracas, que es la zona de la oposición, reconoce como presidente interino a Guaidó. Platícame de Guaidó. Para la gente que no sabe de dónde sale, cómo sale. Guaidó es uno de los líderes del Partido Voluntad Popular, que es el partido que fundó y presidió Leopoldo López. En la actualidad está preso por varios cargos que tienen que ver con el desencadenamiento de una ola de terror y de sangre en Venezuela. Guaidó tiene una característica de los dirigentes principales de Voluntad Popular. Es el único que no es caucásico, o sea, blanquito. Es el único que es mestizo, que viene de una clase media media, un ingeniero industrial que ha trabajado con sus manos como ingeniero industrial y forma parte de la construcción de una nueva imagen de un liderazgo opositor. Porque todos son cartuchos quemados, o sea, Leopoldo, Capriles, ¿quién se acuerda de esa gente? Esa gente no moviliza a nadie, tan desprestigiado. Pero además, son millonarios, son gente que viene de las clases que el pueblo venezolano identifica como sus explotadores y opresores de siempre. Y Guaidó, luces y sombras de Guaidó, desde tu perspectiva. Bueno, él ha tenido una trayectoria violenta como miembro de Voluntad Popular, al fin ha participado en los guarimbas, ha organizado guarimbas. ha tenido que ver con el ataque que se hizo durante meses al aeropuerto general Miranda, conocido como La Carlota. O sea, es un hombre violento, es un hombre del terrorismo, que ahora se disfraza con una piel de cordero. ¿Pero a qué te refieres con un hombre del terrorismo? Bueno, de las acciones violentas pagadas para los grupos paramilitares para que quemen, bueno, como quemaron la estatua de Chávez hace tres días, quemaron la Casa de Cultura Robert Serra, que es una institución venerable, que ese barrio donde funciona adoraba esa casa, la quemaron hasta los... Una casa donde la mayor parte de los que asisten son niños de un barrio popular, eso lo quemaron. Han quemado mobiliario público, han quemado todo lo que han tenido a su alcance, tiendas de comerciantes. Es decir, ellos vienen ejerciendo la violencia y tienen un expediente de violencia de siempre. Porque ellos, como no pueden ganar democráticamente, van a la violencia. Ángel, al inicio del video pasábamos precisamente a los países del Grupo de Lima que se sumaron a la convocatoria de Guaidó, del presidente Donald Trump. ¿México no? ¿Cuál es tu mirada con respecto del posicionamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, me parece que contrasta mucho que en un momento de tanta sumisión, de tanta subordinación y lacayismo ante Estados Unidos, el gobierno de México retoma sus mejores tradiciones cardenistas de no intervención, de no injerencia, solución pacífica de las controversias. Y hoy, en la mañanera, en la conferencia de prensa, López Obrador ya planteó oficialmente que México está interesado en mediar y que la única salida es política. Y además, Ernesto te dijo una cosa, en Venezuela o hay una salida política o hay una salida con sangre. Y creo que nadie que tenga un mínimo de humanidad puede estar a favor de una salida con sangre. Porque además, si hubiera una guerra en Venezuela, no se va a quedar dentro de Venezuela, va a desbordar la frontera venezolana. O sea, no solamente se trata de que corran la sangre del pueblo venezolano, se trata de que se produzca una catástrofe, como dijo el embajador ruso en Naciones Unidas, semejante a la del Medio Oriente. Claro, con una diferencia, hay un pueblo en Venezuela armado y dispuesto a combatir a cientos de miles de milicianos, además de las fuerzas armadas que están sólidamente apoyando a Maduro. Yo conozco a los jefes militares venezolanos, he hablado con ellos, son gente políticamente muy respetable, no puede hablar con cualquiera de ellos, son cuadros políticos, esos generales. No, no es solamente un militar, es un cuadro político. tienen una formación, conocen a Bolívar, a Martí, a Marx, a Lenin, a Juárez, hablan de México como si fueran mexicanos, o sea, conocen la historia de México, no, son gente cultivada, son militares. Eso también permite como entender un posicionamiento cuando tienes un mando militar que además es un cuadro político, esto es que tiene una formación política. Tú llevas aquí viviendo en México Ángel Guerra a 25 años y como en otros países pasa, nada más que aquí hablando de nuestro país, también están estos analistas o comentócratas o como se le pueda llamar de los medios de comunicación poderosos que tienen un espacio ahí. Te voy a pedir ahí, Santi, hay una imagen que se llama Opinadores, te voy a pedir si la puedes poner en pantalla, por favor, porque ahí se muestra, por ejemplo, a personajes como Vicente Fox Quesada, como Enrique Krauss, como León Krauss y su papi Enrique Krauss, siempre históricamente personajes anti-chavistas, anti-fidelistas, Pascán Beltrán del Río, director de Excelsior, que antes estaba en proceso, vaya, hasta anti-zapatistas, anti-zapatistas, hasta payasos ahí como Chumel Torres, Héctor de Mauleón. Hablando de payasos, Fox ya está compitiendo. Sí, hay toda una mezcla de la clase política, periodistas o comentaristas y también un conductor muy famoso que es Jorge Ramos, te voy a pedir Santi si pones la pantalla de Jorge Ramos, conductor histórico y tal vez me parece el más prestigiado conductor de Univisión, históricamente también anti-fidelista, anti-chavista y ahora también contra Nicolás Maduro haciendo presión política también incluso criticando a López Obrador haciendo presiones para que el gobierno de México se posicione en favor de lo que está proponiendo sin decirlo textualmente pero en favor de la posición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué decir Ángel Guerra tú que estás acá que tú ves conoces los medios de comunicación conoces estos analistas que decir de la campaña que se desata en México actualmente contra el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro? Bueno, es parte del guión que ellos han venido siguiendo los medios dominantes que son la gran mayoría en México. En realidad los medios alternativos numéricamente hablando son mínimos. afortunadamente cada día tienen mayor influencia como es el caso de Rompeviento y otras iniciativas como esta pero en realidad tenemos todo un conglomerado de medios formados por Televisa por TV Azteca por muchas otras que están medios infinitamente más poderosos que nosotros con unos recursos técnicos económicos enormes y pues mienten y mienten y mienten aunque he observado últimamente al parecer porque se les está cayendo la audiencia y el rating tratan de al menos dar la impresión de que equilibran no lo logran pero dar esa impresión por ejemplo ponen a alguien de izquierda con cuatro de derecha que casi no lo dejan hablar ese tipo de jugadas pero diría López Obrador y también están jugando las benditas redes sociales pues sí las redes sociales pueden servir para subir a Bolsonaro como ocurrió bajo la dirección de Steve Bannon y su equipo en Brasil y una gran hay una investigación sobre eso tremenda de cómo se trabajó en Whatsapp la campaña de Bolsonaro por Bannon y su equipo pero aquí en México verdaderamente yo creo que las ideas de izquierda y progresistas han logrado irse abriendo paso en las redes sociales se han posicionado de una manera muy fuerte por ejemplo es impresionante que a pesar de esa campaña de que estamos hablando de los grandes medios en las redes uno vea razonamiento incluso hay gente que nos apoyan a Maduro pero dicen no pero con los gringos no y además México tiene que defender la no intervención ha surgido está resurgiendo ese espíritu que había aquí en México de no intervenir en los asuntos internos te acuerdas que México cuando los procesos centroamericanos promovió el grupo de contadoras que era un grupo para evitar justamente la guerra para darle una solución política a aquellos conflictos era ya era época del PRI además con guerra azul y todo lo demás pero sigue una política exterior respetable en muchos aspectos nosotros desde nuestra experiencia incluso también ahora actualmente son 15 canales de televisión abierta en los Estados Unidos que transmiten una gran parte del contenido de Rompeviento me dejaste impresionado cuando me hiciste y se dan dos días entonces y nosotros preguntábamos por qué están buscando nuestros contenidos dicen bueno porque ya la gente ya no se está quedando solo con las televisoras convencionales sino que están buscando otra mirada no es no es un asunto de verdades absolutas sino por lo menos el contraste de la otra versión y que entonces la gente se forme un poco otro criterio o el propio por lo menos regresando al tema de Venezuela para cerrar el programa Ángel el escenario que está en ciernes ahorita en Venezuela es tremendo y yo pongo en la mesa este movimiento que hace Donald Trump cuando el presidente Nicolás Maduro ordena la salida del personal de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela y Donald Trump dice no se van a salir o sea un presidente de otro país queriendo dar órdenes en Venezuela y ese punto no es un asunto menor puede generar o puede desatar una tragedia de insospechada en Venezuela cuáles cuáles son los escenarios para este fin de semana para esta semana para este conflicto en Venezuela bueno pues puede haber un escenario límite y es que los diplomáticos de Estados Unidos los que quedan porque ya ellos retiraron una cantidad de personal hace varios días queda ahí el personal mínimo ese que está ahí que estoy seguro que la mayoría son de la CIA si no todos ese se resista a abandonar la embajada ahora según la convención de Viena desde el momento en que se rompen relaciones diplomáticas esa embajada ya no es territorio de Estados Unidos ya es territorio venezolano puede ser que el edificio sea propiedad del gobierno de Estados Unidos eso no se cuestiona o sea legalmente pero pierde la condición diplomática quiere decir las fuerzas del orden venezolana pueden llegar ahí y decirle a estos caballeros dudo mucho que haya mujeres ahí ya en este momento se tienen que ir y llevarlos y conducirlos al aeropuerto mi esperanza que empiece a actuar la mediación mexicana y uruguaya y que con una gran movilización del pueblo de Venezuela que ya veo venir veo una gran movilización porque el chavismo tiene un músculo que no calculamos acuérdate que esto que está pasando parecido a pasado ya muchas veces desde el primer golpe contra Chávez en el año 2002 y sin embargo ellos siempre salen victoriosos al final y por la puerta democrática casi siempre lo hacen con una elección que ganan como ocurrió con la constituyente y como ocurrió con la elección donde fue electo Maduro en mayo del año pasado ellos casi siempre tienden a eso el chavismo tiene una sabiduría política una combatividad enorme y unida a una gran prudencia porque indudablemente que Maduro se está manejando con prudencia con mucha flema con serenidad o sea no se trata de se equivocaría cualquiera que crea que la postura radical es ir a la guerra hoy Maduro por ejemplo en la conferencia de prensa que hoy impartió mencionó la palabra paz yo creo que doscientas veces paz 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 tenemos que buscar la paz no somos un pueblo de paz vamos a trabajar por la paz pero con la gente en la calle digo él pueblo en la calle y yo pienso que ahí se va a crear un escenario en el que van a tratar de ocultarnos que ese pueblo está en la calle y nos van a estar mostrando que la oposición saca millones es verdad que la oposición por primera vez eso no quiero ocultarlo ni obviarlo porque para que estén todos los datos sobre la mesa es verdad que la oposición por primera vez logró desde hace más de un año sacar gente a la calle no habían podido sacar ni uno desde que se eligió la asamblea constituyente que fue un domingo al lunes siguiente amaneció en paz Venezuela y desde entonces a salvo algún que otro intento jamás había habido una movilización de ahí Nicolás Maduro tiene también una gran parte de responsabilidad en la condición por ejemplo económica del país como presidente de Venezuela y de la crisis política no sé en qué medida falta de operadores operadores políticos etcétera tienes un gobierno que el año pasado quitó cinco ceros tiene una devaluación del 96% reconocida por la propia autoridad y eso explica en parte la situación actual del país o no sí lo económico influye mucho Ernesto y esto lo ha buscado Estados Unidos que tiene un poder enorme en las finanzas internacionales en el comercio en las relaciones económicas y que ha ido cercando a Venezuela congelándole los fondos impidiendo que compre alimento impidiendo que compre medicina con el apoyo de estos gobiernos lacayos que ahora forman parte del grupo de Lima entonces eso es una realidad que golpea a los venezolanos es verdad que hay venezolanos que se están marchando o sea y no son pocos se habla de cifras millonarias yo creo que esas cifras están infladas pero lo que no cabe la menor duda es que se está yendo gente y no es por razones políticas sino evidentemente por la situación económica o sea imagínate que tú seas diabético o peor que tu mamá sea diabética y que tú no le puedas suministrar la insulina la clase de o sea la persona que por esa razón emigra tú la comprendes o sea pero esto lo buscó Estados Unidos o sea no quiere decir que no haya habido errores ha habido errores en la comunidad ¿cuáles son los errores que tú identificas de Nicolás Maduro? yo pienso que lo que ha faltado más en Venezuela es un combate a fondo contra la corrupción a mí me parece que eso es lo central porque ellos tienen buenos economistas realmente los tienen y conocen bien el problema tú te lees a Pascualina a Curcio te lees a Menéndez te lees a Silva otro economista joven y realmente ellos saben los problemas que tienen y las tienen las propuestas para solucionarlo ahora por ejemplo la lucha contra la corrupción se ha pospuesto ahora ya hace poco Maduro planteó una ofensiva contra eso y el actual fiscal ha estado trabajando en esa dirección pero sí hay que profundizarlo porque tú no puedes pedirle sacrificio al pueblo si no combates la corrupción con todo ¿esa impresión te da por ejemplo que es algo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador? si realmente lo que está haciendo López Obrador en ese sentido yo mi respeto yo creo que eso en América Latina nos estaban diciendo que están transmitiendo sus conferencias en países en Europa en Centroamérica Sudamérica que está siendo visto por todos lados no pero es que realmente López Obrador está haciendo cosas singulares únicas y esta cuestión que tú referías a la lucha contra la corrupción mira hablando de nuevo de cómo la izquierda nos han puesto a la defensiva porque hoy estamos a la defensiva estábamos con la iniciativa y hemos perdido la iniciativa y estamos a la defensiva estamos peleando pero a la defensiva y además en una situación precaria comparada con la que teníamos hace cinco años pero parte de esto es que no se combatió la corrupción también o sea un gobierno de izquierda la gente no perdona la corrupción pero menos se lo perdona un gobierno de izquierda eso está visto y eso no se puede permitir yo creo que ese es un gran aporte que se está haciendo en México en este momento esa cosa frontal y obsesiva que dicen en algunos medios que es un obseso que bueno y por ejemplo yo creo que esta cosa de la guerra contra el robo del combustible es una cuestión de principio de ética como se va a tolerar eso y además como tú me vas a argumentar como ha hecho la derecha ah no para que no haya desabastecimiento que pare la la lucha contra eso eso es una falta de ética a total y además acerca la mafia esa que se está robando los recursos de los mexicanos porque Pemes es de los mexicanos iba a dejar de serlo pero ya parece que va en camino de volver a manos de México y de los mexicanos y entonces no se puede tolerar eso y yo creo que en ese sentido López Obrador está dando un gran ejemplo que a Venezuela le puede servir de mucho para cerrar Ángel la condición entonces actual este condicionamiento que hace Donald Trump o esta amenaza de Donald Trump de decir no sale mi personal de Venezuela no sale de la embajada ¿qué puede devenir para estos días? Bueno este fin de semana va a ser de pronóstico reservado es muy difícil porque va a ser un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Venezuela y en realidad Venezuela es un estado soberano y una vez que el presidente dio la orden de que se tienen que ir se tienen que ir y además sería un error por parte del gobierno anezolano no cumplir con el plazo que se ha dado a menos que hubiera algún tipo de mediación que se iniciara una mediación donde las cosas vamos a decir quedarán un tanto congeladas mientras se dialoga ojalá que haya pronto un diálogo y que se vaya a evitar eso lo que es yo creo que lo principal es evitar una intervención evitar que corra la sangre y además que se respete la soberanía la independencia de Venezuela que haya una solución venezolana no una solución imperialista de Estados Unidos en Venezuela que va a traer sangre Ángel Guerra muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ti un honor y gracias a usted yo quisiera cerrar este programa con una breve reflexión nada más sobre la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación de estar presentando las versiones de lo que sucede en países como Venezuela tenemos medios poderosos nacionales internacionales que cada uno tiene su línea editorial nosotros no estamos ocultando la nuestra estamos presentando un lado y en veces presentamos el otro lado hay articulistas periodistas leíamos hace rato el caso de Jorge Ramos en Univision o León Krauss que también está en Univision desacreditando por ejemplo a medios como Rusia Today que es lo que hacía el hijo de Enrique Krauss y nos parece que no no es válido en ese sentido y nos parece irresponsable el posicionamiento de algunos periodistas que llaman a que el gobierno mexicano tome una postura en favor de este grupo de personas estos grupos poderosos que intentan derrocar a un presidente que fue elegido democráticamente pueden llamarse a otras elecciones puede ser eso es otra cosa por nuestra parte vamos a estar intentando darle voz a periodistas o a comentaristas o analistas que tienen mucho menos cabida en los grandes medios de comunicación de esta manera usted tiene el otro lado de la noticia y ni le crea a Ángel ni nos crea a nosotros ni a los medios poderosos forme su propio criterio con base a los elementos que escucha de un lado y de otro y me voy a despedir en este programa mandando un pequeño fragmento del noticiero de Rusia Today que intenta dar equilibradamente una noticia sobre lo que está sucediendo en Venezuela esto fue perspectiva rompeviento TV nos vemos la próxima gracias día de extrema tensión y también de polarización en Venezuela este miércoles tanto el chavismo como la oposición van a llevar a cabo dos grandes movilizaciones en Caracas los partidos de la revolución han convocado su militancia acá a las calles a resistir los llamados del gobierno de Estados Unidos a desconocer la presidencia de Maduro quien recordemos fue electo el 20 de mayo pasado en unos comicios boicoteados por la oposición van a marchar para defender a la ciudad por el este el oeste y también por el sur una movilización de carácter antiimperialista pero la noche del martes el propio Nicolás Maduro denunció los planes de Washington dijo que le quieren dar un golpe de estado somos como esta madera de verdad verdad por eso nosotros no nos intimida nada de lo que diga o haga el imperialismo norteamericano la oligarquía colombiana o hagan los golpistas venezolanos no nos intimida nada absolutamente nada porque estamos decididos a dar nuestra vida por el futuro de Venezuela por el pueblo heroico y soberano de Venezuela por el otro lado está la oposición que ve este 23 de enero como un supuesto punto de quiebre del gobierno de Maduro lo llaman dictador y tienen todo el apoyo de Estados Unidos que insisten que la asamblea nacional es el único poder legítimo en el país veamos palabras de Mike Pence quien en un inédito video ha estado mostrando su apoyo a la oposición venezolana en nombre del presidente Donald Trump y de todo el pueblo estadounidense permítanme expresar el apoyo firme de Estados Unidos a ustedes el pueblo de Venezuela que levanta sus voces en un llamado a la libertad Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo para estar en el poder en las últimas horas hemos podido ver que la asamblea nacional en desacato al tribunal supremo ha designado a un supuesto nuevo representante del país ante la OEA su nombre es Gustavo Tarre y han dicho que su objetivo es evitar que Venezuela salga del sistema interamericano el secretario de la OEA Luis Almagro ha celebrado esta decisión y sigue llamando a Juan Guaidó presidente de la asamblea en desacato como supuesto presidente interino importantísimo destacar que Jorge Rodríguez ministro de comunicación venezolano alertó sobre la posibilidad de que hoy se produjeran acciones de la manifestación opositora dijo que el partido voluntacular tendría en su poder armas de guerra sustraídas recientemente en un alzamiento militar y que podrían accionar la contra manifestantes de la oposición en el estado de Zulia se desmontó un plan para asesinar a manifestantes en estas movilizaciones se encontraron granadas metralladoras un silenciador y uniformes militares en una operación ya ahí cayó una persona y otra está siendo buscada en Caracas se han producido nuevos actos de violencia en las últimas horas se reportó el supuesto deceso de un joven de 16 años no confirmado oficialmente pero mientras todo esto ocurre Estados Unidos sigue insuflando los ánimos han llamado la atención por ejemplo los tuits del senador Marco Rubio quien al parecer está muy seguro de lo que va a ocurrir en esta jornada en Caracas habla de cortes de internet de hackeos dice que Maduro podría mandar asesinar a manifestantes acusándolos de supuestos actos violentos muchos se preguntan entonces si lo que más bien se está dictando desde Washington es el guión que podría emular las acciones que se cometieron aquí en Venezuela el 11 de abril del año 2002 cuando se ejecutó el golpe de estado contra el comandante Hugo Chávez en cualquier caso la manifestación que se produce aquí al menos en Chacaíto en una zona del este de la ciudad es bastante poblada está el chavismo aquí y muy cerca apenas a media cuadra pasan también manifestantes de la oposición que se van a concentrar en el este de la ciudad y que muy probablemente traten de llegar a la autopista Francisco Fajardo ubicada al centro o que transversaliza la ciudad para intentar llegar a Miraflores el chavismo va a estar como decíamos en estos tres puntos e incluso van a estar concentrados en la Plaza Oleari donde se espera que el presidente Nicolás Maduro asuma allí una locución estaremos pendientes de lo que ocurra en Caracas a Miraflores a Miraflores Gracias por ver el video.